Esta semana en Gobierno en Acción En el Consejo de Alcaldes, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte socializó con los alcaldes locales y con el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, los lineamientos e intervenciones a parques vecinales. Seguimos realizando jornadas de sensibilización y sellamientos a los parqueaderos de la ciudad para proteger los derechos de los usuarios. La alcaldía local de Chapinero, en conjunto con el IDU, intervino el Puente de los Héroes, esto con el fin de mejorar la seguridad en el sector y evitar las ocupaciones ilegales. En la Semana Ambiental realizamos jornada de limpieza de la zona de Ronda en el Humedal Javoque para la recuperación del espacio público y la protección de esta zona de preservación ambiental. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos. Gracias por ver el video.